En el marco del inicio de la tercera jornada binacional de salud celebrada en la clínica del Issste, misma que se enfocará en la aplicación de más de 200.000 vacunas, tratamientos y vitaminas en la zona norte de Quintana Roo, el gobernador Roberto Borja Angulo informó que en materia de seguridad se solicitarán más recursos, además de que el tema del director del Centro de Operaciones, Evaluación y Confianza de Chetumal tiene retrasos por el rechazo de la Federación a las propuestas hechas por el Estado, por lo que el mandatario estatal solicitó que la Federación asigne al titular de dicho centro. Asimismo, en cuestión de obra pública, se han tenido algunos resultados. Son obras que a veces no se ven, pero que son importantes para la ciudadanía, estamos haciendo inversiones importantes en todo el municipio de Benito Juárez. Viene también inversión para Puerto Morelos, estamos invirtiendo en Leona Vicario, ustedes recordarán que anuncié un paquete de 15 millones de pesos donde ya invertimos, donde ya están prácticamente culminadas las obras de pavimentación de calles en Leona Vicario, estamos invirtiendo en electrificación, estoy viendo algún proyecto para la zona agropecuaria, también para poder dotar también un poco de mejor infraestructura, meter inversión también en la zona agropecuaria, estamos trabajando con los secretarios en Leona Vicario para que podamos destrabar el problema de libramiento y que esto signifique también el mayor beneficio a los benitojuarenses, a la gente de Leona Vicario. Por otra parte, cabe resaltar que durante la Jornada Nacional de Salud, además de la aplicación de vacunas como la antipatitis B, rotavirus neumovial, la tripebiliar, entre otras, estarán aplicando más de 140.000 dosis de avendazol, aproximadamente 44.000 sobes de vida superoral y vitamina A para los pacientes de los grupos más vulnerables, principalmente los niños. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Agual.